Noches no podía dormir, bajé con saturación hasta 85 y te falta el oxígeno y el dolor es insoportable. Pero gracias a Dios he podido superar, estoy en día 32 de lo que he salido, tres semanas en cama. Es difícil y que las autoridades de turno que se pongan la mano al pecho y que se pongan a trabajar a favor de los zancachinos, a favor de su pueblo y deben implementar inmediatamente los oxígenos en cada pueblo y por lo menos los alcaldes alejados de Ancach que se están volviendo, que por lo menos compren paracetamol, que hagan llegar vitaminas, que sí se puede, se puede apoyar a su pueblo. Hacer obra no solamente es hacer colegio, hacer riego, saneamiento, también hacer obra de salud que debe llegar a cada ciudadano de nuestra región Ancach. ¿Es que hay muchos alcaldes que han olvidado de eso? ¿Es que hay 25% de alcaldes mineros para adicionar a ellos? Mira, lo que falta es decisión política, bastante decisión política porque recursos tienen. Hoy en día recursos tienen, por ejemplo, los alcaldes provinciales manejan recursos un montón. Lo que les falta es decisión política y vocación de servir a su pueblo. Si ellos tuvieran ese amor, ese cariño, así como andaron en campaña ofreciendo oro y moro, hoy es el momento que sus electores esperan la decisión de ellos de hacer llegar medicinas, de hacer llegar plantas de oxígeno, que necesitan inmediatamente nuestros pobladores. Como exautoridad, como he sido parte de esta enfermedad que me ha tocado, he pasado, he sufrido, y hemos visto, han muerto exalcaldes. Por ejemplo, el exalcalde de Caraz, que fue de mi periodo, que compartimos muchas ideas que ya no está con nosotros. Se están muriendo alcaldes de turno, que se ha ido alcalde de Acochacas, alcalde de Huachis, alcalde de acá de Vertientes, y el alcalde uno de un distrito de Chimbote. Entonces, es difícil. Es el momento que todas las autoridades se abracen, se unan las autoridades de cada pueblo, y que se pongan a trabajar al servicio de la población, y al servicio de nuestra provincia, y al servicio de la región Ancash, que hoy más que nunca existe. Mira, si no hubiera sido, igual lo diría, porque lo veo, vemos. Mira, cuántas personas se están yendo. Hay periodistas que se han muerto. Hay ciudadanos importantes, ciudadanos que han servido a la región, que han ido de esta vida, ya no están con nosotros. Y cuántas personas humildes, hermanos nuestros, en la región Ancash, hoy en día necesitan este apoyo de sus autoridades. Pido que todas las autoridades lideren en su provincia, en su distrito, y nuestra autoridad regional, que trabaje pensando en todos los ciudadanos ancashinos.